Y cuidado porque los pasos empiezan a ser efectivamente numerosos y muy llamativos. Y son pasos efectivamente en una agenda clarísimamente comunista. El primero de ellos, y esto de avanzar en la agenda comunista implica pactar con partidos comunistas destructivos de la Constitución, que son los que les pueden frenar, empezó hace mucho tiempo ya, bueno mucho, relativamente, lo que pasa es que han ocurrido tantas cosas, y fue el regalo del control de Navarra a los separatistas y proletarras. Ellos dijeron que nunca jamás se sentarían, la gente del PSOE, que nunca jamás se sentaría con los proletarras. Se sentaron, negociaron y se lo regalaron. Es verdad que en teoría manda a Chivite como presidenta, pero en teoría. Porque la realidad es que no hace nada sin el permiso de la gente de Gueroabay, que lleva dentro al PNV separatista, y no hace nada sin el otro apoyo decisivo, decisivo, en el Parlamento Navarro, que es el de los proletarras, el de Bildu. Sin ellos no puede mandar, y toda la agenda que está poniendo en marcha es esta, la de separatistas y proletarras, porque les ha regalado el control de Navarra. El segundo paso, cesó a la fiscal general María José Segarra. María José Segarra no era ninguna persona conservadora, no era de derechas, era una fiscal puesta por el propio Partido Socialista. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que directamente decidió dejar trabajar a los fiscales que estaban en el caso del golpe separatista del 1 de octubre. Y fueron los propios aliados separatistas del Partido Socialista los que le cortaron la cabeza. Exigieron que se le tenía que quitar y a quien pusieron a Dolores Delgado, una persona que venía de hacer campaña por el Partido Socialista. Campaña en unas elecciones, en la previa de unas elecciones. Bueno, pues la ex ministra de Justicia pasó directamente de ser persona, miembro de esa campaña electoral, miembro de ese partido, por lo tanto, pasó directamente a ser la fiscal general para controlar todos los procesos a través de la fiscalía. Tercer paso en esta agenda comunista. Bueno, directamente volvieron a esas bases de Pedralbes. ¿Se acuerdan ustedes del 10-F? El manifiesto de Colón, la lectura en la plaza de Colón, que es lo que dijo el Partido Socialista, que nos lo inventábamos todo. Digo nos lo inventábamos porque yo estaba entre los que lo leyeron. Según él nos lo habíamos inventado todo. Según ellos no había un pacto con los separatistas, lo hay y lo hubo. Según ellos no se estaban negociando cosas que no se negocian con el resto de comunidades autónomas, se negocian, se han negociado. Según ellos nunca se permitiría que la gobernabilidad dependiese de Esquerra. Esquerra es la que manda, Esquerra es la que corta cabezas, Esquerra es la que decide quién sigue y quién no sigue. Es decir, todo lo que se dijo que habíamos mentido, todo, todo, todo se ha cumplido y todo se está cumpliendo. ¿Y cuál es el objetivo? Evidentemente avanzar en el proyecto separatista que tiene Esquerra. Si no, no lo harían. No tengan ni la más mínima duda. Cuarto paso de esta agenda comunista. Bueno, directamente lo que se hizo fue, y lo mencionaba antes Jesús Ángel, recibir y humillarse ante Delsi Rodríguez. No solamente recibieron a una persona que está en estos momentos prohibida su recepción por parte de la Unión Europea, cuidado, por delitos contra la humanidad, por estar en estos momentos violando derechos fundamentales en Venezuela. Por eso, una cosa que les debe parecer muy benévola a los progres. Bueno, pues no solamente se la recibió, sino que se la recibió violando toda esa legislación y además nos humillamos. Ella dijo, ¿cuándo venía? ¿Cómo venía? ¿Cómo decidía si se podía recibir en España a Guaidó o no? ¿Y qué es lo que hizo decidir que no se le podía recibir? Ella mandaba y vino a dejar claro que sus embajadores aquí son los de Podemos y que tenían que dejarles mandar. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que están mandando, ¿verdad? Vale, quinto paso dentro de esta agenda comunista, el golpe a la abogacía del Estado. La primera persona a encargarse por exigencia de Esquerra fue Edmundo Bal. Estaba en la acusación del 1 de octubre. La siguiente persona a la que se ha encargado ha sido Carmen Tejera. A lo mejor les suena menos. Carmen Tejera es la persona que, como abogada del Estado dentro del Ministerio de Hacienda, permitió que saliese toda la documentación para poder juzgarles y condenarles por malversación de fondos públicos. ¿Qué hicieron? A exigencia de Esquerra se la cargaron. El mismo día en el que se reunía la mesa de reconstitución de Pedro Alves, el mismo día que se reunían con Jaume Asens dentro de esa mesa, con otra gente, bueno, ese mismo día decidieron que fuera, que eliminada, fulminada, porque mandan ellos. Vamos con más pasos, porque hay muchos más pasos dentro de esta agenda. Paso sexto, firma del gobierno socialcomunista con los proletarras de la reforma laboral. Vuelven las bases sobre Bildu. ¿Qué pinta Bildu negociando una reforma laboral? Por cierto, fueron capaces hasta de sacar de la negociación a los sindicatos, les daba lo mismo. Tienen un poder reconocido por la Constitución Española y los sacaron de la negociación para negociar y regalarles esa agenda de reforma laboral a un partido comunista marxista, como es Bildu, aparte de Proletarra, y un partido que es antisistema. Séptimo paso, censura a la prensa libre. ¿Qué es lo que salieron? Bueno, pues salieron a decir que cualquier noticia, frase, décelá, noticias falsas, perdón, dijo ella primero, noticias negativas, es decir, en definitiva, noticias falsas. Esa fue la expresión que ella utilizó. Y avisaron de que tenían que minimizar con controles las informaciones que fuesen negativas con respecto al coronavirus. Eso se llama censura, se llama control a prensa, es una agenda comunista. Paso octavo, los socios del gobierno pidieron la escarcelación de los presos, argumentando el coronavirus. ¿Y cuáles metieron? Golpistas y proetarras. Veremos cuánto tiempo tarda, pero ya saben ustedes, y lo hemos comentado más veces en el programa, que tienen puestas las bases para que vayan saliendo con beneficios penitenciarios, etc. Se cumplirá, que nadie lo dude. Atención a la siguiente, la petición de la voladura de otro de nuestros pilares institucionales. La monarquía, lo pidió Esquerra, lo pidió Podemos, lo pidió Bildu. Veremos si esto se consigue cumplir. Espero que no, pero ya lo han cursado, ya lo están pidiendo. Y el último, el que acaban de ver y el que les estamos comentando. El golpe de Marlaska a la justicia, a la juez Rodríguez Medel, y a la Guardia Civil por defender un proceso judicial limpio. 10 pasos de una agenda, evidentemente comunista, evidentemente antisistema, evidentemente anti España. Esto lo han hecho ya. Volverán a decir que nos lo estamos inventando, Jesús Ángel. Hacerlo lo han hecho ya.